hola gente hola estéis bienvenidos yo soy lordis me acabo de leer hace unas horas porque yo no estaba preparada para que salga el teaser 2 ahora no me di las fechas así que básicamente eso es lo que tenemos teaser número 2 de circo tengo miedo porque ayer justamente terminé el vídeo diciendo que sé o al menos espero que les te hagan mucho spoiler de la canción o no pero ya veo a félix en la miniatura y me va a dar algo como sea si les gusta la reacción denle al like comenten suscríbanse sean felices ok vamos a empezar bueno vamos entonces 3 2 1 bien 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 ¿Me pueden dar tiempo para procesar? ¡Ay, gente! Aéreo, fuego... Ahí está el fuego, ojalá que no se haya que modo. ¿Ahí no estaba Rosa recién? ¿Cómo acá no está...? El pelo de ojibus y una colita de pelo. El corsé... El corsé... ¿Por qué me parecen algo así? ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Tremendo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No puedo esperar! Necesito que salga allá. Félix como... Vamos a dejar un me gusta, muy grande. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo procesar? Agregando el video anterior se ven... La canción ahora sí es parte de lo que había escuchado antes. Y me encanta, me encanta. Es muy... ¡Ay! La coreografía se ve muy buena también. Tipo, se ve como que... ¿Cómo se dice? Ay, iba a decir cheesy, no es la palabra. Muy cool. Tipo, es como... ¡Eh! ¡Feel the girl's right now! Me encanta. ¡Ah! Tío, lo voy a disfrutar un montón. Lo voy a disfrutar un montón. Ojalá pueda llegar a comprar, porque... De verdad que... Tanto estéticamente como... ¡No, no! Se ve muy lindo y es muy original. ¿Qué? O sea... ¡The Granny Showman! Básicamente. Pero sigue siendo medio weird. Es como... Algo misterioso. Ordinary. P-V-E. Bueno. Esa fue la reacción por ahí. Cortita, concisa. Llega al punto. Si les gustó. Like. Comenten. Si me perdí de algo. Que este enemigo no estuviera notenta a los alrededores. Y suscríbanse si quieren ver más reacciones. Y... Esperar a este comeback. Seguramente reaccione esta vez sí. Al álbum completo. Eh... Redustero. Así que... Nada. Perdón por el que sea tan aburrido. Eh... Iba muy al punto. Y fue sorpresa. No sabía que iba a salir hoy. Así que... Ese es lo que pudo. Mucha suerte. Y nos vemos en el siguiente. Y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!